¿Cuándo nace? Todavía me falta bastante, bastante tiempo. Bueno. Angie Arizaga está a pocas semanas de dar a luz y ya tiene todo preparado para su bebé. Creo que va bien. En lo que son síntomas, no tengo muchos. O sea, sí tengo un poquito más de antojos, sí. Y la barriga me pesa un poquito más. Mientras un arquitecta está construyendo la habitación soñada para su heredero, Jota y Angie ya tienen todo listo como la ropa, la cuna, el coche y todo lo necesario para su bebé. Aunque no han revelado el nombre, Angie Arizaga mencionó que su hijo podría ser del signo de cáncer oleo. O sea, lo que le puedo decir es que puede ser que el bebé sea signo leo o cáncer. Puede ser. Más o menos ya les doy esas pistas. Cáncer va del 21 de junio al 22 de julio y Leo del 23 de julio al 22 de agosto. Por lo que en esa fecha podría nacer su hijo. Pero en esa fecha exacta no les voy a decir porque todo puede ir variando y no quiero tener esa tensión o esa preocupación cuando llegue el momento. Pero, como les digo, esa pista puede ser leo o cáncer. Angie no quiere revelar la fecha exacta o aproximada para no llenarse de tensión, algo que podría afectar el crecimiento del bebé por mucho estrés y ansiedad. Sí, al contrario, ahora tengo más antojos. Se me ha dado mucho por las tardes de comer yogur con cereal. Pero sí, botellas de yogur y bolitas de chocolate. Es lo que me encanta. Y... Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de... ¡Bray! ¡Bray! Por YouTube